esto que te voy a enseñar en este vídeo es una de las cosas más útiles que puedes llegar a tener para tus dispositivos móviles y demás digamos periféricos bueno este viene a ser el cable micro usb tipo c bueno dos en uno de la marca xiaomi y bueno dirás que tiene especial bueno ya lo vamos a ver vamos a hacer el unboxing por lo general es una pequeña cajita vienen en dos medidas 30 centímetros que creo que viene estupendo solamente para la carga de dispositivos digamos que vayas vayas a cargar algo y lo vaya a dejar ahí pero este de aquí tiene un metro a veces en ocasiones uno está digamos en en la cama está haciendo cargando digamos el celular mientras tanto y estás realizando algún algún tipo de novedad y bueno este va a servir estupendo no bueno eso ya es decisión tuya por lo pronto vamos a hacer el unboxing de este nuevo producto de xiaomi y aquí lo tenemos obviamente son de color blanco me hubiese gustado siempre que sean de color negro no hay nada más en la caja bueno por lo demás viene bien envuelto aquí esto simplemente bueno es una especie de cinta de cartón me hubiese gustado que vengan una especie de no sé qué sé yo algún estuche para poder guardarlo perfectamente y poder transportarlo a donde tú guste no pero bueno viene así recuerda que este es el de un metro el de 30 centímetros obviamente mucho más pequeño no pero por lo demás es lo mismo este cable que sirve para la carga rápida mira aquí está aquí tenemos ya el usb para conectar directamente a la pared y bueno aquí tenemos ya el dos en uno no tenemos tanto lo que es la el nivel el tipo c que es el principal el que vemos aquí pero si tú llega a tener algún dispositivo con un micro usb bueno que aquí bueno puedes ver date cuenta tenemos el c simplemente se jala esto de aquí y ya tenemos aquí el micro usb bueno recuerda que próximamente ya casi todo todos los dispositivos incluso los iphone voy a van a tener el mismo estándar que por ejemplo del tipo c no entonces todavía hay dispositivos de micro usb que todavía necesitan este tipo de carga y este cable sirve estupendo para llevarlo a tus viajes así no vas digamos algún tipo de otro cable adicional o algún tipo de conector para que puedas cargar tus dispositivos como por ejemplo estos audífonos que ves aquí que son los redmi box 4 active estos tienen tipo c por ejemplo yo lo voy a cargar voy a conectarlo a la corriente y mira así es como queda queda estupendo tengo mi cable perspectivo para ello voy a utilizar la xiaomi 22.5 power bond 10000 por ejemplo utilizo uno de los dos slots usb para poder cargarlo y listo ahora sí ya voy a cargar mi dispositivo no mira luce estupendo funciona a la perfección y estoy cargando mi dispositivo mediante carga rápida que es lo que te da también este esta power bank y este cable no entonces ahora sí si tienes otro por ejemplo otros audífonos en este caso tengo los redmi hay dos que necesita el micro usb tiene el puerto micro usb ya no te va a servir el c entonces lo único que hacemos es esto quitamos la tapita y colocamos ya el micro usb respectivamente y bueno ahora sí te puedes dar cuenta que está cargando perfectamente no entonces a esto yo me refiero bastante practicidad lo puede llevar directamente en tus viajes lo puede llevar incluso en tu vehículo directamente en tu mochila sumamente útil yo lo considero sumamente útil para cargar no llevar demasiados cables llevas en simplemente en un cable ya prácticamente dos en uno lo que es la característica de este este cable de dos en uno tipo c y micro usb de la marca xiaomi bueno esto ha sido todo un nuevo producto más de la marca xiaomi que hemos revisado aquí en nuestro canal y no se preocupen que van a venir más vídeos de más temáticas próximamente en el canal no por lo pronto este cable está excelente para llevarlo en tu mochila a todas partes pero que le gustó este vídeo adiós